Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Gerardo Basúa gana disputa legal a Paulina Rubio por la paternidad de su hijo. Hace un año, Gerardo Basúa, expareja de Paulina Rubio y padre de su segundo hijo, interpuso una demanda en contra de la cantante, donde solicitó ser reconocido como el padre legal de Eros, ya que no se le permitía ver a su hijo. Ahora se dio a conocer que se le otorgó oficialmente la paternidad a Basúa y Paulina Rubio tendrá que aceptar compartir la custodia del niño. El conflicto legal inició debido a que el ex concursante de La Voz México denunció que desde 2019 solo había podido ver a Eros por 20 minutos, esto debido a que la cantante había usado su poder económico para esconderlo, incluso llegando a cometer acciones que ponen en riesgo la integridad del niño. Basúa pidió ante la corte ser reconocido como padre biológico y legal de Eros para poder verlo, pero solicitando que la manutención no cayera en él, pues la diferencia de ingresos entre él y la cantante son muy diferentes. Además solicitaba que Paulina Rubio le pagara la manutención, una indemnización y un seguro de vida. Los cantantes nunca llegaron a unirse en matrimonio, por lo que posiblemente Eros nunca recibió el apellido de su padre y no fue reconocido como su hijo, esto permitió que Paulina Rubio gozara de su custodia completa. Finalmente, tras varias audiencias, el juez encargado del caso determinó el pasado 13 de abril que Basúa es el padre de Eros y se firmó un acuerdo de confidencialidad por el cual no se ha revelado información sobre cómo se repartirán las obligaciones como padres. Según Despierta América, lo que se sabe es que el hijo de los cantantes tendrá como residencia oficial al estado de Florida y como cualquier menor no podrá ser llevado a otro país sin el permiso de ambos padres. Cabe recordar que Gerardo Basúa confesó el año pasado que se había separado de Paulina Rubio debido a que la cantante había tenido episodios violentos en contra de él en lugares públicos y jamás había pedido ayuda de autoridades porque creía que era algo muy personal. Según las declaraciones de Basúa, la chica dorada desde su separación, habría recurrido a amenazas para mantenerlo lejos de su hijo. Incluso denunció que en una ocasión, policías lo persiguieron cuando intentó visitar a Eros. Suscríbete a nuestro canal y te espero en el siguiente video.